Vámonos con Gemini, atentos a los Gemini. Este fin de semana para los Gemini se verán bastante autoritarios. La verdad es que van a andar bastante líder y con bastante voz de mando. Cuidado con lo que comenten, sí, van a estar bastante francos, van a decir las cosas tal como son, por lo tanto, bien poco filtro van a tener los Gemini este fin de semana, así que cuidado con eso. En general, su movimiento a nivel amoroso es encantar a la pareja y mostrarse bastante seguro. El consejo agudice la intuición Gemini para que pueda tomar buenas decisiones. Vámonos con Cáncer. Mientras lanzamos de fondo, Raf, cantante italiano, Ti Pretendo de los 90. Muy bien, una canción nueva. Ay, ya que hace radio ahora. El dato, el dato. 104.1. El dato romántico. Este signo me interesa. ¿Le interesa? Oye, Cáncer este fin de semana, mucha actividad en el hogar. Es favorable para cambios, para remodelación, para cualquier tipo de modificación que usted quiera hacer en el hogar. Es el fin de semana. Es un fin de semana para proteger a todo el entorno, en general a la familia, pareja, amigos. Cuidado con dejar atrás, en realidad, más que cuidado, dejar atrás todas las malas experiencias que ha tenido con gente específica. No enganchen ella, la relación aumenta, se activa la sexualidad. Cáncer, atento. Cáncer, no. Consejo, mantenga la lealtad. Cuidado con eso porque esta pasión puede traer tentaciones. Infidelidades. Infidelidades. Siento que Cáncer no es un signo infiel. ¿Quién es? Atento a eso.